Te mando un fuerte abrazo y muchas felicitaciones. Hoy también quiero mandar felicitaciones a José Ángel, un periodista muy especial que está cumpliendo 12 años de compartirnos unos cartones y unas caricaturas, yo les llamo caricaturas, que tienen mucho que ver con todo lo que estamos viviendo y cada día nos comparten diferentes plataformas. Un abrazo muy fuerte, mi querido José Ángel, y que sean muchos más años y pronto estaremos compartiendo con ustedes algo de lo que nuestro querido José Ángel hace. Pues muchas gracias y buenas noches.